Las cámaras de videovigilancia de Huancayo captaron los precisos momentos cuando una motocicleta colisiona violentamente contra un automóvil, dejando solo algunos daños materiales en ambas unidades. Todo sucedió en las inmediaciones del Girón Arequipa y el Paseo Labreña al promediar las 2.30 de la tarde, cuando esta motocicleta de color negro de placa W2 2457 impactó violentamente contra el automóvil modelo Toyota Yaris color negro de placa W27621. Al notar el violento accidente de tránsito, el personal del Centro de Control de Monitoreo Videovigilancia rápidamente comunicó del hecho a los agentes de la unidad de serenazgo, quienes llegaron de inmediato para brindar el apoyo a los dos conductores. Los implicados no quisieron brindar sus datos personales. Producto de la fuerte colisión, el conductor de la motocicleta presentaba una contusión en la pierna derecha y no podía caminar con facilidad. En tanto, la motocicleta como el automóvil presentaron daños materiales. Al lugar también llegó la policía para las diligencias del carro.